Esta historia ocurrió en el 2004 en la ciudad de Montreal, un caso muy oscuro y tenebroso que haya ocurrido en el mundo. Es tan horrendo que a muchos les cuesta hablar de ello. Una madre soltera se muda con sus dos hijos a una casa humilde, en un barrio nuevo, y trataron de llevar una vida nueva, después de una vida bastante difícil. Una noche, el hijo mayor de 15 años grita por la noche, grita y grita por la madrugada, tanto que despierta a su pequeño hermano y a su mamá. Su mamá entra apresuradamente al cuarto y pregunta, ¿qué pasa? ¿Hay un ladrón acaso? El hijo responde, vi algo, no sé cómo describirlo, pero era horrible. Enseguida, la madre encontró un moretón grande y muy oscuro en el estómago del hermanito. Él no lo había sentido y se dieron cuenta cuando el hermanito fue al baño. ¿Cómo te hiciste eso? No sé, ¿un golpe en la cama? Esta solo había sido el principio de una serie de ocurriencias horribles a esta pequeña familia. La licuadora se encendía sola, las puertas se abrían y se cerraban. Lo curioso es que ellos nunca veían cuando estas cosas sucedían, siempre ocurrían cuando nadie veía. Los chicos amanecían con moretones, cada vez más fuertes, como si alguien los estuviera pegando. Se escuchaban pasos y la mamá con rabia confrontaba a este ente maligno, y cada vez eran más las cosas que sucedían, como si este ente quisiera jugar con la mamá. Lo curioso es que las pisadas siempre se dirigían al cuarto de los pequeños, la mamá solo podía llorar de la impotencia y de la rabia. La mamá decidió que sus hijos dormirían con ella, y pasaron semanas y semanas, y la situación solo empeoraba. Ella tenía muchos problemas como para confrontar esto, cada semana las acciones de este ente eran más y más molestas. En una ocasión la mamá se despertó aterrorizada porque creyó que aquella cosa la estaba viendo entre la puerta de su recámara. Encendió la luz, trató de no desesperarse. Lamentablemente, la salud mental de los pequeños se empeoraba y un día su hijo de 15 años se suicidó. Se cortó las venas en el baño. De no ser, porque quedaba su hijo menor, ella se hubiera quitado la vida inmediatamente, pero en el lava manos, él había dejado una nota de suicidio, y al lado estaba su cámara digital. Esta decía, mamá, lo tengo. Le tomé una foto. La madre tomó a su hijo menor y después de arreglar todo lo necesario, se fue de la casa. Quiere saber qué pasó realmente con la mamá y su pequeño. Ellos después de muchos años lograron recuperarse, pero esta historia pasó a la posteridad como uno de los casos paranormales más horribles de la historia.